¿Esto has tomado unas preguntas? No, no. ¿No? No. ¿Qué le diría a Cristina? Y que la vamos a esperar hasta las próximas lesiones, pero que ya hoy no podría ni llegar a la mitad de los votos. ¿Qué es lo que le enoja a Cristina? ¿Qué le critica? Que miente, miente descaradamente. ¿Y por qué cree que la gente la votó? ¿Por qué ganó las elecciones? Y la votó en su momento porque la gente no tenía otra opción, pero ahora ya eso cambió todo. ¿Usted cree que ahora en elecciones Cristina pierde? Sin duda, ya hoy día no llegaría ni a la mitad. Hace una semana en Clarín se había publicado una encuesta que le daba a Cristina un 46% de los votos. O sea que ganaría a Cristina hoy, hace una semana. ¿Cómo lo analiza? Todavía no se puede analizar elecciones a candidato a presidente porque no hay. ¿Qué dirías a Cristina? Que escucha a la gente. ¿Cuáles son las medidas que le critica? Y la falta de seguridad, los gastos extras en fútbol para todos, en las carreras para todos, el baño de 2 millones y medio de pesos. ¿Qué opinás de la ley de medios, por ejemplo? Que es una medida buena, en ciertas medidas, si se respeta que haya pluralidad de voces, ¿no? Para que salga Clarín con todo su multimedia y ella pueda instalar el multimedia con una sola voz que no es pluralista. No es mala medida. Hay muchos periodistas con criterios que la han defendido, incluso el mismo Lanata. Pero, ¿cómo se diferencia entre una marcha por el interés de Clarín y una marcha por el interés de la República? ¿Dónde está la línea? ¿Cómo se diferencia? A mí no me mandó a venir Clarín. Yo vengo por mi cuenta, porque veo que todos los días hay muertos, lo veo en la tele. Lo que pasa es que los muertos los pasa Clarín nada más. El 68 no pasa. Los muertos es básicamente, yo diría, en el conurbano, es donde el pico de inseguridad, ¿verdad? No, en Capital también. Capital también. Hay inseguridad en todo el país. Hay que mirar la tele nada más. ¿Y qué debería hacer Cristina con la inseguridad? Y no sé, ella es política, yo no. ¿Qué medida pensás que no está haciendo que debería hacer en relación a la inseguridad? Y reunirse e implementar medidas. Cumplir las leyes que están y modificar las que ya están, que no son buenas, con... ¿Pero alguna idea de política de qué tendría que cambiar? No, no, no soy política. Si no, la verdad me hubiera dedicado, pero no, no es lo mío. Yo quiero trabajar y que se respeten mis derechos, nada más. Bueno, muchas gracias. No, no. ¿Qué te enoja de Cristina? ¿Qué le dirías? No, no sé si qué le diría, pero estamos acá todos juntos por una cuestión común, que es que a todos nos jode el tema de, bueno, lo que ya sabemos, el tema de la inseguridad, el tema de la inflación, el tema de la educación, el tema de la injusticia, el mal funcionamiento del sistema judicial. Estamos todos por un tema común. No sé si es exactamente en contra de Cristina. ¿Pero por qué un cacerolazo? O sea, siempre hay problemas, pero ¿por qué un cacerolazo? ¿Qué pensás que tiene que pasar mañana? ¿Qué pasa mañana? Francamente, no creo que vaya a pasar nada mañana. Pero estamos todos juntos como para decir, esto no nos gusta, viste. Escúchenos alguna vez a nosotros. Pero el cacerolazo tiene un significado muy fuerte desde el 2001 de querer un cambio radical en el gobierno, ¿verdad? ¿Y por qué, cómo, qué diferencias o similitudes encontrás con esa situación? Por respecto a lo del 2001, no puedo hablarte porque no me tocó de cerca. Sé que hubo un sector muy afectado, por lo que tiene que ver. Pero te puedo hablar de hoy, desde la posición, la postura que estamos hoy, la postura laboral. Por mi edad, no puedo hablarte mucho de lo que fue en ese momento. ¿Pero vos, laboralmente, pensás que se está mal laboralmente, a pesar de que supuestamente está bien? Creo que... Sí, ese es un buen punto. A pesar de que parece que se está bien, se está mal. Es una cosa media contradictoria. El sueldo que uno tiene parece ser siempre el mismo. Los ajustes que te vienen dando las empresas donde vos laburás. Pero, claro, lo que digo es, ¿qué situación de crisis te parece que motiva un cacerolazo? ¿No? Si supuestamente no habría una situación, como vos decís, tan evidentemente mala, laboralmente o económicamente. ¿Qué situación de crisis es justamente la que te estaba comentando anteriormente? El tema de la inflación. O sea, son las cosas repetidas siempre que se mencionan siempre. ¿Y el tema de la ley de medios, qué te parece? Lo de la ley de medios, no le encuentro mucho sentido. O sea, la única respuesta que encuentran ellos es echarle la culpa a alguien, o poner a la cabeza a alguien. Más allá de los actores, de Clarín, ¿te parece mal o bien la ley de medios? Me parece que ciertos aspectos, ciertos conceptos están buenos. No sé qué, no sé cuál es el ensañamiento con el tema de Clarín, digamos, ponerlo al tema de Mañeto y a la cabeza de todo. Pero la ley de medios no dice nada de Clarín, lo único que dice es un límite a la propiedad abusiva de medios, no dice nada de Clarín. Está perfecto. Me parece que tiene un sentido bastante bien claro. Pero, ¿dónde trazás la línea en que esta sea una manifestación impulsada por Clarín o que no lo sea? ¿Dónde, dónde, cómo, qué diferencia? O sea, o es Clarín es de los nuestros. Pero, no sé si Clarín es nuestro. No estoy del lado de Clarín como tampoco estoy del lado del gobierno. Me parece que esto no tiene nada que ver con Clarín, ¿viste? Lo que pasa es que desde el otro punto de vista, sí, te lo ponen como que acá hay una parte muy grande en la cual tiene que ver Clarín en este caso. Pero no me parece para nada que tenga que ver Clarín. Bueno, muchas gracias. No, gracias. ¿El perro es antiquiñorista? ¿El perro es antiquiñorista? Sí, correcto. ¿O le gusta a Cristina? No, ni a ella. A la soberbia no, ¿eh? Soberbia no queremos. ¿No? ¿Pero el perro sabe lo que está haciendo? ¿O al perro lo trajeron sin saber lo que hace? Al perro sí, seguro, obvio. Cholulo, como se dice, pero... O sea, el perro más o menos se da cuenta de lo que es la persona, lo que es uno. ¿Y si está con Cristina, qué le hace a Cristina? ¿Cómo? ¿Qué le hace? No, sin comentario. ¿A usted qué no le gusta de Cristina? La soberbia mayormente de ella. ¿Alguna medida concreta? Medida concreta, la inseguridad y sobre todo la corrupción. Y la, no sé, la ley de medios. También porque me hace acordar a Chávez. Quiere todo para él, para ella en este momento, como Chávez. ¿Y la asignación por hijo? La asignación por hijo. La asignación por hijo y todo verso que hace ella. Todo chamullo. ¿Por qué dice que es verso la asignación por hijo? ¿Y por qué sí? Porque, o sea, cuando uno va a cobrar por hijo y después cuando quiere cobrar le descuentan todo prácticamente. O sea, si ella pone 150 pesos de aumento, cuando uno va a cobrar, va a cobrar 80. ¿Pero por qué? ¿Qué descuentan? Porque descuentan muchas pavadas. No sé, impuestos, no sé, inventan muchas cosas. Por eso. En la asignación por hijo descuentan impuestos. Sí, seguro. Impuestos que nadie sabe de qué es. Y, pero, supuestamente en la asignación por hijo descuentan lo que... Para que hagan las vacunas y eso. ¿Es mentira? ¿Los de vacunas? Es un verso más grande que el de Carapela. O sea, igual que lo que inauguró la vez pasada en un puente, una ruta en el Chubo, gastó casi 100 millones de pesos. ¿Y qué pasó? Duró 20 días y ahora se rompió ese puente. No, esto es una joda lo que hace ella. Todas las cosas que dice es una joda, pero total, ¿eh? ¿Y qué candidato le gusta? ¿A quién votaría? A mí hoy por hoy nadie. No me gusta nadie. ¿Y a quién votó? No, no, desgraciadamente la voté a Cristina. ¿La hizo? La voté a Cristina, desgraciadamente. Ah, mirá. Confiaba en ella. Confié la primera vez en el... O sea, en Néstor. Pero la ley de medios es anterior a... O sea, la ley de medios no cambió y usted la votó igual. Sí, pero no pensaba que ella iba a ser tan prepotente, o sea, con la justicia, con todo, y quería, y quiere, o sea, sí o sí, imponerla a ella. A la ley, hoy por hoy, para el 7 de diciembre, supuestamente. ¿La asesión por hijos anterior a las elecciones también? ¿Y usted la votó igual? Sí, pero lo que pasa es que a veces uno no se da cuenta. Recién empieza a darse cuenta ahora. ¿Y qué es lo que le hizo darse cuenta? Y generalmente la corrupción. La corrupción y la inseguridad. Eso es lo mayor, lo que yo siento, la inseguridad y la corrupción sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que usted cree que Cristina debería hacer con la inseguridad? ¿Qué medidas debería tomar? Sí, lo que tiene que hacer ella, primero hablar de la seguridad, de la seguridad y las medidas que tiene que tomar, y las tiene que tomar pronto, no es cuestión de decir vamos a hablar. ¿Pero qué medidas usted cree que no está tomando o qué debería tomar? Las que tiene que tomar, las medidas, la inseguridad que tiene que tomar, o sea, prácticamente, o sea, o sea, en los UTE mayormente y en los trenes, en los UTE y los trenes hay la seguridad mayormente. ¿Y los? En los UTE y los trenes mayormente, la inseguridad. Pero bueno, si hay corrupción hay inseguridad por todos lados, lamentablemente, en este país. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Chau. Sí, sí, no, lo vamos a subir a YouTube, no es que tomo... Ah, me gusta lo que quiere igual. ¿Qué le dirías a Cristina? Que se vaya, porque no queremos más la corrupción de este gobierno, no queremos más a Vudú, a Moreno, ni a todas esas placas. Ah, me olvidaba, agarré otra porquería más, yo no quiero más a este gobierno, yo no la voté y nunca la voy a votar tampoco. No quiero más los planes de trabajar, no quiero asignaciones por hijo, quiero que la gente trabaje como trabajo yo para ganar la plata. ¿De qué trabajás? Yo hago mecánica, por eso yo me lastimo todos los días la mano para ganar mi plata, a mí no me la da nadie la plata, me la gano yo solo todos los días. ¿Y qué le criticás a la asignación por hijo? ¿Qué? ¿Qué está fomentando? La vagancia, que la gente tenga hijos para sobrevivir, para que después de tomando vino a las esquinas y para que los chicos... ¿Qué ejemplo tienen los hijos de padres? ¿Qué ejemplo de hijos de padres? ¿Qué ejemplo tienen los padres, los hijos de los padres? Ninguno. ¿Qué ven? ¿A los padres tirados que se reproducen para ganar plata? Eso. Y mencionaste la inseguridad, ¿qué pensás que tendría que hacer Cristina por la inseguridad? Primero sacar a Garré, porque esa mina no puede ser ministra de seguridad cuando era montonera. Como primera medida cambió a la ministra. Después darle más posibilidad a los policías de poder defenderse con mejores armas, chalecos, mejores patrulleros. Y otra cosa, bajar la pena de impuntabilidad. ¿Cómo puede ser que los pendejos pueden votar a los 16 años y no a los 13 pueden ir condenados? Y una pregunta, a nivel económico, ¿a vos te va peor que antes o mejor? Mirá, a mí me da peor porque yo puedo ganar más hoy por hoy. Pero la plata a mí no me alcanza todos los días. Porque yo puedo ganar mucho más que antes, que hace dos años atrás. Pero si la plata no sirve, vos tenés 100 mangos en el borde. ¿Hoy podés comprar menos cosas que antes? Más vale. No podés comprar nada. Si vas y compras con 100 pesos, no compras nada. ¿Hay más o menos gente, hay más actividad, menos actividad? ¿Cómo lo ves? Menos, menos. Primero que por el cierre de importación a mí me perjudican el laburo. Porque no hay repuesto como la gente. De lo que es nacional, todo porquería, todo chamullo que hay que defender a lo nacional. Vas a comprar algo nacional, no sirven. Cuando querés comprar algo bueno, de calidad, no hay. No hay. Entonces a mí me frenan el laburo. Tengo que buscar por todos lados. La gente no tiene plata porque va a comprar un producto que antes valía 100 mangos y ahora vale 300 pesos. Bueno, vuelvo, gracias. Bueno, mi nombre es Pablo Gómez. Bueno, pero vos le estás dando el gusto a esta corrupción, la que trabaja para el pueblo. Bueno, pero... Le estás dando el gusto, no hagas quilombo. Nosotros, a la hora de votar, nosotros, a la hora de votar... Ahora nadie la votó como menos. ¿Quién votó a Cristina? ¿Sos los que la votó a Cristina? Yo, yo soy la que la voté. Yo no la voté. Yo tampoco. Y bueno, pero... Pero bueno, a la hora de las elecciones. No seamos pelotudos, o sea... No seamos pelotudos. No. No hay que hacer que no, boludo. Son pelotudos. ¿Qué pasó? Le pegaron, boludo. O sea, le pegaron la gente de C5N. ¿Cómo? Le pegó un periodista. ¿Qué periodista? Estamos todos por lo mismo. Estamos todos por lo mismo. No se peleen. No se peleen. Estamos todos acá unidos para lo mismo. Estamos todos por lo mismo. No vale la pena pelearse. No lo vale. No lo vale. No vale la pena. No podemos amar la pena. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Tenés razón. Tenés toda la razón del mundo. Totalmente. ¿Sabés qué pasó? Si te pegaron, te pegaron, tuvieron muy mal. ¿Por cuánto te pegaron? Pero la verdad me di imputencia. ¿Sabés lo que pasa? Que pará, pará, pará. Dice que le pegaron. Yo te iba a decir algo. ¿Quién? El gobierno del 83. ¡Boludo! 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 ¿Quién es boludo? No, el señor allá. ¿Quién es boludo? ¿Quién? Ahí está, cualquiera. ¿Qué pasó? ¿Sabés qué pasó? Dios, abrazo. Dice boludo cada dos minutos. Se empezó a poner ropa, como que le pegaron, le pegaron, le pegaron, pero estamos todos para lo mismo. Nos quedó en serio. Nos quedó en serio. Y éramos todos en contra de todos. ¿Qué es esto? Dictadura económica, loco. ¡Abajo el capitalismo! ¿Qué se van y si se van, ¿quién viene, loco? Otro que va a chorear. Esto es una colonia, loco. Y lo sabemos los humanos, loco. ¿Estás en contra del cacerrazo? A favor, a favor. Sí, esto es una colonia, loco. ¿Quién tendría que venir? Y algunos que realmente quieran, loco. Bueno, para la gente. Pero estuvo Allende en Chile y los mataron los milicos, loco. Porque el electorado viene de afuera y de adentro. ¿Pero vos pensás que esta gente está de acuerdo con Allende y con la izquierda? Y no sé, uno tiene que estar a favor con el humano. Cualquier humano tenga una vida digna. No pueden nacer humanos sin un futuro, sin un proyecto. Somos todos parte de la tierra y parte de este universo. Y se están haciendo todos los pelotudos y se están poniendo clases sociales. ¿Pero vos qué te molesta de Cristina? Y que representa un grupo político internacional. Y acá están también dueños de todas las empresas, de todos los medios de comunicación. Y la gente nos tiene como pelotudos, como si no fuéramos los que realmente tenemos. ¿Cristina está de acuerdo con los medios de comunicación y con las empresas de comunicación? ¿Decís? Y no sé, realmente. Cristina está a favor de la guita y de todos los empresarios que tiene atrás, loco. Y ellos la levantan ahora, ella tiene un hotel, se pondrá un... Se asegura a su familia que siga millonaria. Andate, anda a robar a Santa Cruz, anda a robar a Calafati, andate, andate. Yo le aseguro de YouTube. Ah, sí, perfecto. ¿Te haces una pregunta? Preguntame, me encanta esto. Preguntame algo, me entusiasma. ¿Me compré esto? Está bárbate, cosito. Está buenísimo. ¿Te puedo decir algo yo? ¿Te puedo decir mi opinión? Después de un crecimiento de casi 10 años, de un 8,7%, salvo en el 2009, que no haya un cambio estructural, que no haya habido realmente redistribución... Bueno, pero a ver, es complicado. Los números sociales son mucho mejores que en el 2003. A ver, el parámetro de mucha gente para comparar proporcionalmente, ¿qué es? Menemismo y la alianza. Obviamente que proporcionalmente... No, pero por ejemplo, por ejemplo, 2003, 2002, 55% de pobreza. Hoy, 55% de pobreza. Hoy, a ver, a ver, espera, espera. Hoy, según números de la UCA, de la UCA, o sea, no, el INDEC miente y dice que hay como un... Obviamente. Pero la UCA dice un 22% de pobreza. O sea, bajo del 50 al 22 la pobreza. O sea, la desocupación bajó de no sé cuánto al 7. Pará, no te escuché lo último, está hablando de atrás. No, que los números sociales no están peor. ¿Peor que cuándo? Perdón. Que antes del gobierno de los K. A ver, pongamos un poco las cosas de... Pará, pará, vamos a hacer cosas así. Obviamente, ¿mejorías hubo? Perfecto, hubo mejorías. Sería un estúpido decirte que no. Ahora, el tema es, proporcionalmente, nominalmente, si vos mejorás, porque tenés una inflación del 20 y pico por ciento, es corrosivo, no sirve. Después tenés un sistema tributario que es totalmente regresivo. No se redistribuye la riqueza para nada. Aplaudo asignación, aplaudo planes sociales, porque eso que dicen, no, asistencialismo. Para nada. Sí creo que hay que complementarlo con algo más. No sirve solamente eso. Pero pará, quiero decir esto. Lo banco. ¿Crees que acá la gente está a favor de los planes sociales? La gente que está en la protesta. Te voy a decir esto. Pará, te voy a decir esto. Es una cosa, una protesta muy, muy heterogénea. Muy heterogénea. Hay gente que opina cosas que yo no opino. Pero creo que no está mal que también los derechos puedan protestar. No creo que mucha gente esté de acuerdo con muchas cosas del gobierno. Pero también creo que, obviamente, a mí, ver a Cecilia Pando por acá, tampoco me gusta personalmente a mí. Pero ¿por qué no voy a respetar su derecho a protestar? En el gobierno de Cristina también yo veo gente que no me gusta. Y gente que digo, mira, el tipo puede ser más inteligente o no. Pasa en todos lados, digo. Pero una pregunta. Una pregunta, una pregunta. El método de protesta. El cacerolazo tiene una conexión con el 2001 y con la idea de un cambio radical de gobierno. ¿Cómo lo conectás esta actuación con el 2001? No, no, no. No me parece... La tierra pertenece al 2% de la población. Lo que digo es que la forma de protesta sea similar al 2001. No quiere decir que acá hay que se vayan todos. Algunos lo pueden cantar. Pero acá no es que se vayan todos. Acá nadie pide que se haya Cristina. Acá nadie quiere que nadie esté tuyente. Acá queremos simplemente cambios. Cambios en el gobierno. No es que se vayan todos. O sea, es tu pie simplista. Para nada. La forma de protestar es la de encuentro a la gente. El señor Lachar no está de acuerdo con vos. Me parece, ¿eh? Usted, usted. No, hay mucha gente. Yo estoy de acuerdo con mucha gente. Incendiar todo igual que en el 2001. Te lo vamos a incendiar todo, ¿eh? Maestro, maestro. Respetamos la señora de la opinión. No estoy de acuerdo. Para mí creo que muchas... Pasa distinto y sos otra persona. Sos un gorila. Sos lo peor del mundo. Sos todo lo demás. Acá vos podés pensar distinto que se va a respetar tu opinión, ¿entendés? Porque somos un pueblo libre. El gobierno tiende a estigmatizar a quien piensa distinto. Pero, ojo, es una herramienta de poder. Es una herramienta de poder, eso. Pensar distinto a un gobierno. Esa es totalmente ilegal. Estigmatizar y confrontar es la forma de hacer poder que tiene el esqueletismo. Pero mirá que en Estados Unidos se matan. No, digo, se matan. Más que acá. Más que acá. Estados Unidos, políticamente, no lo veo como ejemplo de nada, Estados Unidos. Ni humildes opiniones. Comparémosnos con otros países. Comparémosnos con Canadá, por ejemplo. Canadá, no con Estados Unidos, que Estados Unidos... Un estado tiene, no sé, 25... Florida tiene 29 votos electorales y tiene menos población que cualquier... Y el tema este central de la ley de medios, ¿a vos qué te parece? A ver, muy buena pregunta. Te voy a decir, me parece que la ley de medios es interesante y muchos puntos coinciden. Otros puntos te diría que no. Y lo básico que te puedo decir es, estoy de acuerdo, en general estoy de acuerdo con la ley. No es posible... Déjame terminar, déjame terminar. De acuerdo con la ley, perfecto. No con la implementación que se va a hacer de la ley. Y ya estamos viendo estos dos años que no se buscó pluralizar las voces. Se buscó crear otro monopolio, otra corporación. En el tren, en el tren, en el tren. El encargado de fiscalizar la ley de medios no puede salir a decir en una revista acá que el 7 de diciembre vamos a concursar las licencias que están de más. Eso es una amenaza a la libertad de expresión. Pero según él es lo que dice la ley. ¿Cómo? Pero según él es lo que dice la ley. Una ley que teóricamente tiene dos artículos que se están debatiendo si son anticonstitucionales donde el Poder Ejecutivo está presionando al Poder Judicial para que se meta. ¿Me entendés? Entonces, pero supuestamente... No, 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 no me termino la expresión porque si no vamos en el mismo tema acá de siempre. Las personas que piensan distintas son interrumpidas. ¿Sí? Para qué decir esto, pero me encantó. Yo, obviamente, yo no soy... No me gusta ni Urbocarín, ni Monopolo Clarín. Nadie puede estar a favor de un monopolio. Estamos todos de acuerdo en eso. La gran mayoría, espero. Ahora, me parece, yo te lo digo esto, veo mucha más pluralidad en TN que, por ejemplo, el 678 o en programas K. Veo que hay más gente, veo que hay más gente, veo más gente K que va a TN que gente de TN que va a K. ¿Qué opinás? Una pregunta. ¿Qué opinás de lo que dijo Cristina esto de que le tengan miedo? No, no, para eso fue una tergiversación mediática. Dijo que le tengan miedo a algunos funcionarios. No estuvo bien. Es una tergiversación, no. Esa fue una manipulación mediática que estuvo mal. Igual tampoco está bien que... Pará, te voy a decir lo que dijo el pibe venezolano de Harvard. Los funcionarios son ciudadanos también. Bueno, sabes a qué iba. Hay un montón de cosas que la gente cree. Acá, si pregunto al 80%, ¿creen que eso del miedo existió? No, no, no. Pero vos no creés que también lo... Vos no creés que creés en... Pará, pará. Vos no creés que por ahora también el oligopolio, porque es un oligopolio acá de medios, no tergiversa, la verdad, también. Seguro, todos lo hacen. Pero, por ejemplo, yo le pregunto a otro. ¿Cristina pidió que no le tengan miedo? ¿Sí o no? No, no dijo eso. No dijo eso. Acá hay trampa, están todos advertidos. Yo no, lo mío fue genuino, lo mío fue genuino. Yo te hablo de una parte, la democracia es hermosa. Convengamos que la democracia es hermosa y yo creo que un montón de gente acá no quiere destituir a este gobierno, que es lo que se equivocan en pensar. Yo no quiero que la presidenta se vaya porque sería algo muy drástico. Lo que sí creo que tendrían que modificar su manera de pensar y su manera de pensar sobre el pueblo. No porque seas enemigo, porque si pienses distinto sos enemigo. Yo hoy me encuentro en un brete terrible con el señor Echegaray, que me gustaría que me vea una explicación muy simple. Yo gano 4.500 pesos por mes, no pago impuesto a las ganancias y soy empleo en relación de dependencia. La FIP, la explicación que me da para recuperar un 15% de una compra en dólares, es que no hay normativa. No, tenés razón en eso. No hay normativa. ¿Por qué no le das una explicación a la pobre clase media, que puede comprar cosas en dólares o se puede ir de vacaciones para poder recuperarlas? ¿Pero vos pensás que en general la gente está en crisis económicamente? A ver, no, 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 la clase media, no está desapareciendo la clase media con una inflación de 22%. Mirá, mirá, a ver, lo que mide, lo que mide... La inflación del mínimo no imponible cuando vayan a 5.000 pesos que no te alcanza para nada, porque un alquiler está a 3.500 pesos, ¿cómo vivís con 1.500 pesos al mes cuando un litro de leche, supuestamente en un solo mercado, está a 2 pesos? En todo lo demás está a 6, 7 pesos el litro de leche. Un litro de leche para una familia común está a casa un día solo. Mirá, mirá. Si antes había un 50% de gente debajo de la línea de pobreza, según la medición de la canasta del INDEC, y ahora según la UCA, que no es kirchnerista, ¿quién dice que la UCA es kirchnerista? Que levanten la mano. Yo, yo, es kirchnerista. Sí, fuck you. Nadie dice que la UCA es kirchnerista y dice que hay un 22% de gente por debajo de la línea de pobreza. Es decir, que en relación a lo que vos decías de empobrecimiento general, eso no se dio. Llámelo, llámelo a mí. Te dije antes, te dije antes, esa cifra del 55% yo no la sé, así que no puedo afirmarla como verdadera, pero partiendo de que sí, hipotéticamente digamos que sí, nominalmente si vos tenés desde el 2003 para ahora casi 10 años de un crecimiento del PBI de 8,7 salvo del 2009, que pasamos del 50 al 20, sigue sin ser suficiente y sigue sin ser positivo. Porque tuviste oportunidad de hacer muchas más cosas que no las hiciste. O sea, vos decís que se le redujo la pobreza a la mitad, pero se le debería reducir más que a la mitad. Yo voy a decir esto, esa cifra no la estoy diciendo yo, partís de una cifra que yo no reconozco. Si fuera así, te diría, si fuera así que disminuir la mitad con el crecimiento que hubo y con los beneficios de los precios internacionales, no es aceptable. ¿Por qué? Porque no hay redistribución de la riqueza. Y vos me decís, no se gastó nada más. Pero si vos gastas 10 millones para hacer un baño, es anecdótico, ya sé. ¿Cuál es el tema? No, el que, o sea, no, no puedo hablar. Lo del baño es algo, digo, la propaganda del fútbol para todos, por ejemplo. ¿Por qué no se deja entrar propaganda? ¿Por qué no se usa eso para otra cosa? ¿Por qué no se usa eso para recuperar? Por ejemplo, si vos estás teniendo la publicidad solamente oficial, donde la estás gastando en publicidad oficial, ¿por qué no dejas entrar plata de empresas privadas para recuperar plata? Otra cosa, vamos al gasto. De a uno. Pará, 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 de a uno. De a uno. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Dejámoslo de uno. Mirá, yo pienso lo siguiente. Según Bocio, la ANSES entraría en un default operativo si le pagan los jubilados. Pero, ¿podemos pagar fútbol para todos? Quedémonos en eso. Quedémonos en eso. ¿Por qué no se le da el 82%? La ANSES entraría en un default si paga... Es un cobocio, ¿eh? Sí, sí. Si paga, ¿sabes? Si paga qué, si paga qué. Si paga las actualizaciones que deshacen el achatamiento. Pero, ¿vos sabías? Pero, a ver, la Argentina es uno de los países que... No me interrumpas, dijiste que antes que... La Argentina es uno de los países que más masa de plata destina jubilaciones en la región. Y es una... Eso es mentira. Eso es mentira. Es el país que más cobertura jubilatoria tiene. ¡No, no! Arriba del 90%. Perdón. En el sistema previsional ha habido... ¿Cómo tú te pago para decir esa boludez? ¡Para! No, 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 no. Se escucha más, dale. En el sistema previsional hubo una mejoría indiscutida. Nadie te puede decir eso, ¿eh? 80 muertas de nutrir. Yo te lo digo. Yo te lo digo que hubo una mejoría indiscutida. Te voy a decir una cosa. El INDEC miente, yo no. Bueno, estos países son colores y a mí no me van a mentir. La tierra tiene dudas. En ahorros está cobrando una pensión. ¿Te parece bien? ¿No te parece que tendría bien? No conozco mucho el tema, pero... Una pensión. No, me parece que el partido grande del país no se juega en esa cancha. ¿Pero te parece bien o te parece mal? No sé, me parece políticamente irrelevante. ¿Entendés la idea? Me parece políticamente relevante el valor del dólar o me parece políticamente relevante las importaciones, pero una pensión, si cobra o no una pensión, me parece bastante irrelevante. Es mi opinión. Si yo ahorro, si yo ahorro, por ejemplo, yo trabajo o estudio, me mantengo solo. Si yo quiero ahorrar y comprar dólares, ¿por qué no puedo hacerlo? Si yo trabajo y me mantengo solo. Tenés razón, tenés razón, tenés razón. Es una cagada del gobierno. Vamos a hacer mucho salchón. No, no es una cagada del gobierno. Porque primero se empezó a hablar de control al dólar. Se empieza a hablar de un control al dólar. Pero usted, herencia propia, querer comprar para salir de vacaciones, pesos, chilenos. No te estoy hablando dólar. No podés comprar. Mira, tenés razón, no me vas a hacer defender algo que yo no creo, así que tenés razón. ¿Por qué no me lo explicas? Se habla mucho de soberanía nacional, ¿no? Con el tema de las Malvinas, el discurso de Malvinas, que es importante y no hay que soslayarlo. Ahora, Barry Gold, te hago una pregunta, Monsanto, Alombrera, ¿dónde está la soberanía nacional? ¿Vos creés que estás en la protesta de izquierda que corre al gobierno para que deje a las multinacionales? ¿Yo soy parte de la protesta o no? Y te digo, Monsanto, Barry Gold, Alombrera, ¿dónde está la soberanía popular? Es cortoplacista, hacen mierda en medio ambiente. ¿Y vos pensás que esta es una gobierna? ¿Vos pensás que esta protesta en la que el campo me parece que está favorecido es antisoja, es antiglifosato? La gran mayoría no están informadas de Monsanto ni de la mierda que hacen. ¿Vos creés que los caceroleros en general, en general, si hubiera una... Va, déjame la pregunta. Si hubiera una movida en contra de la soja, ¿apoyaría el campo? Yo te expliqué mi problema, por eso. ¿Apoyaría el campo si hubiera una movida antiglifosato, antisoja? Yo creo que sí. No, 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 creo que sí. No, no, pará. El 80% de la tierra la tienen empresarios. ¿Puedo fundamentar? Que están relacionados con los gobiernos que vienen hace 200 años de la pandemia. Esta gente no es busi, esta gente no es violcati. El problema de esta protesta es que no hay clase alta. Acá se está destruyendo la clase media. Esta es clase media. Yo no soy clase alta. En Argentina somos todos clase media. No, 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 no. No todos somos busi, no violcati. Me parece que si hubiera una fundamentación y si explicara bien lo que hace Monsanto y el glifosato, mucha gente acá que creo que es racional y no es estúpida y no es fanática como muchos creo yo acá, me parece que lo podrían entender. Eso es lo que creo yo. Esa es mi humilde opinión. Nada más. No le respondiste, no le respondiste sobre soberanía nacional, Monsanto, glifosato. No, no, yo estoy de acuerdo con él. Me parece que políticamente esa protesta no tiene. Una pregunta, vos sos de... Habiendo que seguramente. ¿Te parece que si tuvieras esta camarilla y con el canal público envía el microfonito que tengo? No, porque lo cagan a mí. No, 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 yo lo que quiero preguntar es si el canal público conoce la ley de medios correctamente, porque el artículo 131 de la ley de medios dice que el medio público, que es canal 7 por ejemplo, no tiene que pertenecer al Estado, tiene que ser independiente del Estado. Y si nosotros vemos, por ejemplo, Fútbol para Todos, por ejemplo, tenés muchísima propaganda. Pero vos sabés que por dos años el Congreso estuvo dominado por la oposición y se negaron a nombrar los representantes en RTA, que es la empresa controlante de la... No, 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 los dos años... A ver, está bien, es lamentable, es lamentable, pero la ley de medios en este momento, pará, la ley de medios en este momento está siendo, y en realidad es una buena ley, a ver, es una buena ley y está siendo mal vista porque el gobierno parece que se ensaña solamente con el grupo Clarín. Y sin embargo hay grupos, otros grupos mediáticos muy fuertes y gente que está fuera de la ley y de medios, y sin embargo de esos no se habla, entre esos que estamos... No, no, perdón, 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 sí se habla, sí se habla. Yo no escuché nunca hablar de López, por ejemplo. Sí, hablaron de López. O de, por ejemplo... No, todos van a estar, todos van a cumplir con la ley. Todos van a cumplir con la ley. Todos van a cumplir con la ley, eso se lo dijo muchas veces. ¿Por qué entonces solamente es Clarín? No, no, se dijo que todos. Se dijo que todos. Yo tengo nada de ver con Clarín y la verdad que estoy, la verdad que estoy bastante muy con Clarín, antimonopolio con Clarín. Te lo explico. Creo que la ley es maravillosa. Soy parte de la protesta y me considero representativa de una parte de la protesta, por lo menos. ¿Qué querés que te diga? Viste como... Yo soy antimonopolio, de Clarín y el gobierno. ¿No podés reemplazar un monopolio por otro? ¿Vos ves el problema? Ese es un cliché. Arman una noche. Vos ves, pará, 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 en serio. Vos ves estos dos años de aplicación de la ley, no todos los artículos, pero ¿vos ves que hay realmente más pluralidad de la mediática? Sinceramente, más pluralidad, en serio, genuina pluralidad de decir, mirá, acá hay más voces realmente. O realmente hay muchas... Una pregunta, tengo una pregunta, tengo una pregunta. Hay más voces y... Ponele, ponele... Hacia lo mismo, eso... A ver, tengo una pregunta, ponele. Todos condenamos el uso, el abuso del canal público y 678. ¿Todos condenamos 678? Sí. Sí. Bueno. Ustedes... Pregunta. Pregunta, pregunta. Ustedes creen que si por una maravilla del destino desapareciera 678, la televisión y todos los que están a favor del gobierno, ¿sería más o menos plural? No lo ve nadie 678. No, no, 678 no. Muy poca gente. Tiene que estar, realmente tiene que estar 678. 678 no lo condenaban antes, ahora tiene que estar... ¿Pero por qué? No generalizó esa... Ey, 678... O sea, la realidad no es la financiación sola, porque buscó policía y se financió. 678 empezó como algo, no estoy de acuerdo yo con eso, por eso era interesante, un proyecto muy interesante. Para desmitificar muchas cosas de los medios, lo aplaudía. Se fue y se corrió para el lado del fanatismo, es lo que digo yo. Son calivanes, son fundamentalistas. Cuando estaba Oliva, cuando estaba Oliva era muy interesante, era muy interesante. Tiene que estar de acuerdo. Otra pregunta. Los vamos a dejar descansar, gracias a todos. No estamos cansados. No estamos cansados. No estamos cansados. Pará, quiero decir en serio. Mariano Ferreira, Julio López y Arruga, por más que se hable, me parece que no se le da el peso que tiene que dar el gobierno. Y la tragedia de once, me parece que el gobierno se ponga como querellante. Es una vergüenza, estás aliado con los sirilianos, es una vergüenza que hagan la vendehumi, la cosa vendehumo. Pero no hables muy fuerte porque te van a linchar en la marcha. ¿Me lo reconoces o no eso? Sí, te lo han linchar. Vos tenés razón. Arruga, Julio López, Arruga, Julio López, Mariano Ferreira, once. ¿Me reconoces? Tenés razón. Gracias, ha sido un placer. No vale nada para estos gobiernos. Así que, no te parece que... Mirá, te comento. La ley de medios, lo que dice es que un determinado grupo no puede tener hasta... Sí, gracias. No es el dión de brancos. ¿Sabés cómo puede la ley de medios? Es la educación. Si vas a la educación, la educación de calidad, no es necesaria una ley de pelearse con los medios o una pelea enorme. No, no, no. No, no, no. Eso tiene que ver con la gente que se formada. No, no, no. Eso va a desarmarse. Vamos a una realidad. Hoy los medios es una empresa más y responde a una demanda. Si la demanda no es culta, por supuesto que va a haber monopolios. O sea, hay más fácil. Formar las personas y que puedan elegir. Si un medio tiene el 80% del market share, por más que lo que diga, va a influir la opinión, va a dirigir la opinión. Eso es así. Esa pagana de Clarín muy bien direccionada, pero no es eso de con un clic. No, no es así, no es así. No es así, no es que con un clic se va a Clarín. No, porque él es K. Él es K. Para nada. Péguenle. Nadie le pega a nadie, nadie. Nada, chista, chista. No le pega a nadie, ¿eh? Nadie le pega a nadie. Nadie le pega a nadie. Nadie le pega a nadie. Ni la marcha K a los Anticá, ni los K a los Anticá. No, pero lo que iba a decir yo es que la ley de medios no va a un monopolio K tampoco, porque lo que dice, perá, perá, cada propietario, cada propietario de medios está limitado. Déjalo. Haga el pueblo. Déjalo. Mi programa es Linux, porque soy programador. Estoy escuchando, dale, seguí, lo decía, la ley de medios, dale. Lo que dice la ley de medios es que ningún grupo puede tener una cantidad, o sea, o sea, Spolsky se vuelve loco y quiere comprar todo, no puede. Gonzalo tampoco. Gonzalo tampoco. Gonzalo tampoco. Exactamente. Está comprando a relé. Exactamente. Exacto, ahí está. Lo de esta ferro, subdivisión y los grupos satélites. También lo puede hacer Clarín. Por ejemplo. También lo puede hacer Clarín. También puede hacer esta ferro Clarín. Entonces, una pregunta, ¿no crees que un poco la pena con Clarín también es elegir? No, como un Estado, no puedes, o sea, una cosa, Clarín no puede hacer, y yo lo voy a criticar. Otra cosa es que como Estado reproduzcas esa misma situación y tengas una mentalidad. ¿Por qué Clarín lo puede hacer? No, tío, Clarín, puede que lo haga Clarín, yo lo voy a criticar, ¿entendés? Pero lo que voy es que... Perdón, pero no lo estás criticando, estás defendiendo a Clarín. No, no lo estoy defendiendo. Te estoy diciendo, si Clarín lo hace... O sea, la gente acá está defendiendo, no lo estás criticando a Clarín. Hay una influencia en la opinión. Yo ya te dije, nunca voy a estar a favor de un monopolio mediático. El tema es que el horizonte que me plantean es el aparato mediático que se armó el Estado frente a Clarín y, por otro lado, Clarín. Entonces, vos me sacás Clarín y, sinceramente, me da... ¿Entendés? Es como que tiene el monopolio de los medios. ¿Sabés cuál es la gran diferencia? ¿Sabés cuál es la gran diferencia? Clarín tiene una historia de 40 años. Pará, pará, de 40 años. El gobierno pierde y se va. No, 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 no. No, no se va. Me parece que... ¡Ah! Hay gritarío porque dije algo. Cosas porque tenía intereses... Pará, 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 pará. En relación a una deuda que tenía en dólares que necesitaba que se la pacifiquen. No, solo Clarín. Olvete eso. ¿Solo Clarín? ¿Solo Clarín? Sí, porque se sacó una ley de bienes culturales que era especialmente para los medios. ¿Qué es el fútbol, no? ¿Estás criticando a la nación, no? Pregunta, 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 ¿eh? Los medios. Muchos, muchas empresas se especificaron. Una especificación a su meta y ¿cuánto gastan? ¿Cuánto están gastando por la ley de medios? Todo, la plata, la propaganda... Por ambas partes. ¿Y esa plata no se puede gastar, por ejemplo, en educación? ¿No sería más justo y...? ¿Cuánta plata se gasta? ¿Por qué cosas? Por la ley de medios. ¿Qué se junta a los senadores? La ley de medios, nada. ¿Cómo que nada? Es mantener AFSCA. Bueno, pero esa plata, si pudiera gastar... Un fútbol para todos no tiene relación con la ley de medios. Yo estoy diciendo, fútbol, yo estoy diciendo lo que se gasta para hacer una ley. ¿Eso no se puede gastar en educación? Lo que se gasta para hacer una ley es lo que se paga para que exista el Congreso. Está bien, pero esa plata, ¿no hay prioridad, por ejemplo, en la educación de las personas? ¿Qué? ¿Sacarle plata al Congreso y dársela a la educación? Sí, justamente. ¿No podrían gastar en la educación? En la educación para todos y todas. ¿Y cerrar el Congreso? No digo eso era el Congreso, pero mucha plata que se gasta al pedo en cafés. Estoy de correrlo por izquierda. Él no escucha lo que yo le pregunto. ¿Falta que le digas que querés que venga a los militares? No escuchaste lo que yo preguntaba. Eso no es periodismo, disculpame. No, no, soy yo. No, está bien, pero... No, ¿por qué? No, no, él me contestaba sin escucharme. No, yo te contestaba la realidad. Una ley cuesta carísimo, porque tenés que... Todos los senadores... Ah, no, perdón, perdón. No me equivoqué, no lo corrí por izquierda. Lo que dices es horrible. No, está referida al lobby que hizo Carián, al lobby que hizo el gobierno. La plata para sacar una ley te referís a los senadores, al Congreso. El lobby, el lobby gubernamental, traduzca. Lo traduzco, lo traduzco, ¿por qué no? Lo traduzco, a ver. La plata de mantener el Congreso para sacar leyes se podría haber usado para otra cosa. Cuesta de fútbol para todos, por esas cosas. Sacar una ley por parte de quien sea... No te juro que lo dices. Sacar una ley por parte de quien sea cuesta muy caro, porque hay gente que promueve una ley, ¿no? Que quiere sacar algo y cuesta caro. No, es la verdad. Una denuncia cuesta caro también, entonces. ¿Qué decía? No, no, pero una denuncia es una denuncia... Yo quiero preguntar diferente. 2003, 2004. Clarín, ¿era opositor? No. ¿Qué hacía? 2003, 2004, Clarín. Eran socios. Eran socios. Eran socios. Y ustedes... Claro, claro. Vos respondeme. Claro. Néstor Kirchner fue un criminal. No, pará, pará. Apoyando la fusión. La fusión. No, lo digo yo. La fusión, lo digo yo, lo digo yo. La fusión de los años, Cristina Kirchner también. Ahora digo yo. Claro. ¿No desacredita un poco la legitimidad del gobierno lanzar esta cruzada del bien y del mal, los diabólicos contra los buenos? Lo que importa es si la ley está bien o mal. Aliado. Obviamente que sí. Pero no para el fundamento. Para... Miráme a mí, miráme a mí. Para decir que... Lo dijo el Congreso. El Congreso. Seguir el speech. La ley es del Congreso. Sí, bueno. Pero... ¿Pero quién es para decir que Karim miente? Me interrumpiste. Así que una ley sea justa. Pero la votó el Congreso. No se lo edite. Estaba en la idea y me interrumpiste, digo. No se lo edite. Obviamente que la ley está bien, pero digo, no te hace sospechar, no te da suspicacia la idea de que un gobierno que fue aliado, hizo la fusión, canalización multicanal, la prolongó por 10 años. No te da suspicacia la... Después, la funcionalidad que le puede llegar a dar y cómo lo van a implementar alguien que hace... Pero digo, ¿no hay una contradicción que te da un poquito de suspicacia para el después? ¿Vos creés? 8D. ¿Vos creés que una ley... Esperá, esperá, esperá. Que no hay ninguna pluralidad. Vos lo que no entendés es que una ley no puede sacar derechos adquiridos. Eso es una expropiación. Si vos querés expropiar, bueno, hay un procedimiento arreglado. O sea que todas las leyes... ¿Algo va a ser como el presidente? Todas las leyes antimonopolio están mal. Todas las leyes antimonopolio del mundo están mal. Pero hacelo a partir de que vence a la licencia. Una ley no puede ser hecha para un monopolio puntual. La ley no menciona a Clarín, perdón. O sea, vos decís que puede haber... Pero eso es obvio. Ustedes dicen que... ¿Ustedes creen que puede haber una ley antimonopolio en el mundo de los medios que no afecte primariamente al poseedor del 80%? Claramente. El tema es que vos... ¿Quién le está diciendo? ¿Quién está rebatiendo eso? ¿Ustedes creen que si hay una ley en contra de Clarín? Ponle que sea todo bien que Cristina sea una diosa. Que esté todo bien, todo bien. Que sea Charlize Terón. Y hay una ley anti-Clarín. ¿Ustedes cómo creen que va a reaccionar Clarín? Yo... Pará, pará, pará. Yo estoy de acuerdo con la ley... ¿Cómo reaccionó K? Torciendo, mintiendo. Estoy de acuerdo con la ley de medios. El tema es que... Un monopolio oficial. Si arrogas uno es una función de calificar quien miente, quien no miente. ¿Quién es para calificar quien miente, quien no miente? El medio. ¿Quién no va a elegir la ley? Ah, ya está. Están discutiendo con un K. Pone y va a editar la... ¿Por qué no se puede discutir con un K? Porque evidentemente están... No, no, no. O sea, estás claro. Estás fanatizado. Es solamente... Es solamente lo que vos decís. Las cosas que te dice él. Las cosas que te dice él. Estás completamente llevándola para el lado que vos crees. ¿Entendés? Entonces no es... ¿Vos querés decir que yo discuto con la idea de tener yo razón? Es que obviamente. Mirá cómo estás tú. Porque está mal que yo crea que tengo razón. No, a ver, escuchame una cosa. Vos podés tener tu opinión y la de los demás, los demás. Y eso está claro. Lo que no se puede es que vos estés haciendo una nota y que estés ninguneando o que estás con otra persona llevándola la conversación para donde vos querés. ¿Me entendés? ¿O no me entendés? Es la... No soy periodista. Estás llevando... Estás llevando... Estás llevando un debate bien informado. Yo te lo he visto. ¿Por qué necesidad de la ley de medios? No hay más necesidad en educación, salud, alimentación. Hay gente que se muere de hambre. ¿Vos querés que el Estado hace una sola cosa a la vez? Sí, hace una sola cosa a la vez. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Si hace 10 años que tenemos 40% de la población. ¿Vos querés que el Estado suspendió la asignación por hijo para tratar la ley de medios? Primero, la asignación por hijo era un tema de los radicales. Que ustedes lo sacaron por decreto. Segundo. Segundo. Cuadición cívica. Segunda. Cuadición cívica, no me confundí. Segundo. Hay prioridades. Hay prioridades. Hay prioridades. Hay gente que se muere de hambre, que no tiene educación. ¿Vos cómo querés sacar una ley de medios que la entienda? Esa ley de medios. ¿Y la gente no puede leer ni escribir? De vuelta, pregunto. ¿Vos creés que el gobierno suspendió la asignación por hijo para tratar la ley de medios? Yo no digo que no se ha suspendido. Yo no digo que el gobierno es ineficiente. ¿Y entonces por qué sacar el Congreso, sacando una ley de medios, tiene algo que ver con si la gente se muere o no de hambre? Sí, ¿sabés qué? ¿Por qué tiene que ver? Porque esa ley, ¿quién la va a entender? Si la ley es para todos y no tenés gente que no tiene educación para leerla y entenderla. ¿Cómo querés que esa ley se entienda? Es la verdad. Te puedo decir lo que te puedo decir. Hay gente que sí. No, no, no. La educación es para todos y todas. Es un derecho humano vital. ¿Vos decís que el gobierno no debería hacer leyes que sean complicadas de leer? No, no. Yo lo que estoy diciendo es que el gobierno primero tiene prioridades. Primero tiene... No. Tiene prioridades. Prioridades. Educación, salud, trabajo. Y después sacar la ley de medios. Si no, ¿cómo querés que la gente entienda y pueda después votar? Porque digamos que votar es un derecho que también defiende. O sea que el gobierno debería arreglar la educación pública, esperar que se reciba a la gente y hacer la ley de medios. Justamente. ¿Por qué? ¿Quién es que hay la ley de medios? Sí, justamente. ¿Qué ley querés que...? Claramente. Claramente, el gobierno lo primero que tiene que ocuparse es lo más importante de todos, que es justamente estas cuestiones. Educación. La cultura argentina es una pedorrez en estos tiempos. Es desastrosa. Entonces, el gobierno nacional lo que tiene que ocuparse no es de empezar a pelearse con Clarín o de Pirulito. Ver exactamente el problema que hay en las escuelas, que es gravísimo, todos los problemas terribles que hay en la Argentina, y no un problema con Clarín. A Clarín no le importa a nadie. Lo que importa en realidad son las cuestiones verdaderas que son problemas. Andar con un humano bonaerense, yo vivo en Morón, y el con un humano bonaerense exactamente lo ves. Y las villas crecieron, la pobreza mayor y todo el verso progresista, que es un verso enorme, con toda la terrible, las villas crecieron, ¿sabes cómo crecieron el verso progresista? Enorme ese verso progresista. Y toda la gilada que cree que está haciendo la revolución. ¿Vos decís que el número de 20% de pobreza actual es falso? Es absolutamente falso. Absolutamente falso. La pobreza creció. ¿No es 20? ¿No es 20? ¿No es 20? ¿Es un mapa? ¿Vos decís? ¿Vos decís? ¿Es un mapa satelital de la provincia actual? ¿Puedo hablar? ¿Estás hablando del diálogo? ¿Estás hablando del diálogo? Mirá, voy a decirte lo que me parece. Si querés lo escuchás, si querés no. Agarrás un mapa satelital de la provincia. ¿Vo hablar también? Y las villas así van haciendo. Bueno, ok, ok. Último cinco años. Ok, ok. ¿Vos decís que el número de 20% de pobreza es falso? Es falso. Falso. Falsísimo. ¿Ustedes dicen entonces que quien lo dice, que es la UCA, es cristianerista? No me importa la UCA, lo veo en la calle. No me importa la UCA, lo veo en la calle. No me importa lo que ves en el día a día. ¿La UCA es cristianerista? Caritas. Caritas, Caritas, que se va a hacer lo malísimo. ¿Ustedes creen que Juan Carre es cristianerista? No, es cuenta posible. Se piensa que están haciendo la revolución, son los burgueses. ¿Qué? Se piensa que están haciendo la revolución, son los más burgueses de todos. Son los más burgueses de todos. Se compraban una huipala, se ponen una huipala, en el living tienen una huipala, un Che Guevara, y con eso se piensa que están haciendo la revolución. Son los nabos. La oposición, la oposición tiene la huipala correctamente. ¿Macri tiene la huipala bien colgada? Seguramente la debe tener. Yo no tengo la huipala. ¿Barrio Nuevo tiene la huipala bien colgada? Capaz que sí. Capaz que sí. ¿Carrió tiene la huipala bien colgada? Es probable, es probable. Es probable. A mí no me interesa Carrió. Que aclaró, digamos, que aclaró, ¿eh? Eso de, me tiene que tener un poquito de miedo a mí también, ¿no? ¿Cómo quiere democracia? ¿Qué diálogo quiere tener? Amigo, amigo, es falso eso. No me interesa. Yo sé que dije, lo que esto le tenía que tener. Lo de mí no es falso. Es falso, es falso. Estás mostrando. ¿Lo dijo en la cadena pública? Es falso. ¿Lo dijo? No, no dijo eso. Lo dijo en la cadena pública. No, no dijo eso, amigo. Lo dijo. Dijo la palabra miedo. No, si quieren les cuento lo que dijo. Dijo la palabra. Sí, ah, bien. Dijo la palabra miedo. Sí, justamente, la dijo. Nosotros acá nos peleamos. ¿Sabés qué? El presupuesto que votaron hace un mes, hay un aumento del 40% en las dietas de todos los legisladores. Y aparte, ya se van a 50 lucas de entrada. Y aparte, cada uno puede incorporar tres secretarios más. Bueno, puede ser. ¿Te das cuenta? Mirá que lindo. Eso seguro. Y eso seguro lo votaron todos juntos. Así que, no tiene nada que ver con lo que hay que hacer. No tiene nada que ver con el cacerolazo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no tiene? Congreso Nacional, no al aumento de dietas. ¿Quieren 50.000 por mes? En el 2013, no. ¿Está tan cerca? Concuerdo. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Ya que está, esta es para Fernández, mirá. Ah, a ver. Aníbal Fernández, sos un cara dura, me ofendiste. Sí. ¿Cuándo puedo verte? ¿Qué querés verlo, Aníbal Fernández? Sí, sí. Nunca me atendió. Yo voy a las puertas del Congreso y nunca me atendió. Ni por drogas, ni por gente desaparecida, ni por nada. Porque fuiste drogado a ver a... Yo voy a las puertas a quejarme. Y nunca me atendió. ¿Nunca me atendió? Nunca está en el Congreso, ni él, ni Domínguez. Nunca está. Yo voy a ir a por Luis Osorio. Nunca está. Te va a mandar la fila. Nunca está. ¿Qué pasa? ¿Para qué está ahí? Te va a mandar la fila como al de Harvard. Lo tengo que esperar cuando sale del Congreso para hablar. No, al de Harvard no le mandó la fila. ¿Y a las corridas? Esa es una noticia falsa. Era falsa la noticia. ¿Ustedes creen que es verdad que le mandaron la fila? No, es falso. Ah, no. Él mismo lo puso. Eso salió en Crónica que era falso. La familia... Ah, no, bueno. Lo del miedo es falso, por ejemplo. A ver, ¿por qué es falso? ¿Por qué es falso? ¿Les cuento? ¿Quieren saber por qué lo del miedo es falso? A ver, ¿por qué es el miedo es falso? Suiza, ¿no? Porque si no me escuchan, no lo veo y digo. A ver, dale. Que lo diga. Bueno, les cuento el hecho entero. ¿Cómo les cuento el hecho? Al punto, al punto. Si les interesa, ¿no? Si no, no. Es así. Había una reunión en la que Cristina estaba hablando con funcionarios que habían sido medio amenazados por, creo que era un juez. Tiene que ver con la cuenca Matanza, ¿no? Riachelo Matanza, ¿no? Esos funcionarios habían sido amenazados por un juez. Cristina les dijo, ustedes no le tengan miedo a nadie, que es juez ni juez. No le tengan miedo a nadie. Usted, acá, ustedes, ténganle miedo. En todo caso, ténganle miedo a mí, que soy su jefa. Perdón. Y un poquito a Dios. Al revés. Al revés. A Dios y un poquito a mí. Claro, pero ya lo dijo a sus funcionarios, a los que estaba... Perdón, perdón. A los que estaba... Estás nervioso, ¿no, tipo? No, después de los días. Estás nervioso. Al revés, lo dijo. No, no. Tenga miedo a Dios y un poquito a mí. Claro. No, tenga miedo a mí y un poquito a Dios. ¿Y en qué se contradice con lo que dice yo? Lo dijiste al revés. No, pero eso no es el punto. El punto es que ella se lo dijo a los funcionarios. Yo te dije lo mismo. Es un rato. Bueno, pero él no. Acá no. Acá no. Acá no. Una sola cosa quiero decir. Que le digan a toda esta gente que reclama por los derechos, a todos los mal llamados indigentes, que para mí son vagos, que le digan que también para tener igualdad, como dice la cretina, hay que tener obligaciones. Hay que cumplir con las obligaciones de trabajar, de pagar impuestos, porque solo hablan de derechos. ¿Cómo, cómo? Que solo hablan de derechos. ¿Y para cuándo las obligaciones? A todos los mal llamados indigentes. ¿Y qué hay que hacer con los...? Mandarlos a laburar y que cuando se les dé algo, se les ponga por lo menos la mínima obligación. Les das una casa, ponerle la mínima obligación es ir a pagar 10 pesos, aunque sea por mes. ¿Y qué hace con la gente que no tiene laburo, que se está muriendo de hambre? Que le dé laburo. Que le dé laburo a quién. Cristina. Que les creen... ¿Cómo hace Cristina para darle laburo? Que administre bien, ya que se da de gran administradora, que administre bien los fondos de los impuestos que pagamos. La situación por hijos, que están muchos de acuerdo, incluso de la oposición están de acuerdo. Yo no. Yo no estoy de acuerdo porque mi marido trabaja y mis hijas, que son hijas de dos trabajadores, déjame terminar. Siguiendo los consejos de nuestros padres, de nuestros ancestros, mi marido y yo, por mis hijas, yo no cobro subsidio, o sea, asignación. O sea, pará. O sea que todo lo que me enseñaron a la mierda. No, usted, pero entendí. No la una cobra, no la una cobra. Se robaron. Mirá, querido, mirá, mirá. La gente que trabaja no cobra subsidio por hijo. Viviendo trabaja, sí cobra. O sea, ¿acá hay consenso en sacar la asignación por hijo? No, no, igualala para todos. No dices, igualala para todos. Iguala trabajo genuino. ¿Sabes qué pasa? Igualala para todos. Sacamos o dejamos la asignación por hijo. Y jala para todos, no solamente para el que no trabaja. Ni blanco ni negro. Ni blanco ni negro. Eso es maniqueísmo lo que vos haces. No, es un momento que tenés que tomar una medida o no tomarla. A mi vecino le pagan 600 mangos porque vaya a ser deporte. El pibe no va y cobra 600 mangos. ¿No te parece que se puede hacer otras cosas con esos fondos? Sí. ¿No te parece? Sí. Bueno, no hay que hacer una administración. Pero vos crees, puede ser. Pero vos, la gente pide sacar los planes sociales. Yo creo que hay que hacer una mejor administración. El que trabaje. ¿Vos lo escuchaste? El que trabaje, el que trabaje. La señora, la señora. La señora no me representa. No me representa a toda la gente que está acá. Mucha gente acá pide sacar los planes sociales. Si va con los planes de educación, esa plata la va a malgastar. Es el problema. Yo te lo voy a decir. El gobierno no prioriza. La asignación por hijo, les cuento, es uno de los mejores planes recientes tuvo. Primero, la asignación por hijo no es unidad kirchnerista. En su momento, la coalición cívica de Elisa Carrió. Cada mes la banca kirchnerismo. Una de las únicas personas, seguramente, una de las únicas personas honestas de la Argentina. Bueno, mucho ruido, mucho ruido. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos.